La lluvia no fue impedimento para que coches se dieran cita en la primera función del Autocinema Michuca que proyectará el día de hoy, 26 de julio, las películas Tercera Llamada y Matiné. Cerca de las 3 de la tarde automóviles comenzaron a llegar a la puerta 15 del Autódromo Hermano Rodríguez para alcanzar el mejor lugar dentro del Autocinema Michuca. La proyección de las películas mexicanas Tercera Llamada de Francisco Franco Alba y Matiné de Jaime Humberto Hermosillo fueron las que dieron inicio a las actividades culturales fuera de casa en la capital. Tras cuatro meses de que los espacios públicos y los eventos fueran suspendidos por la pandemia, para los asistentes fue la forma de distraerse y otros recordaron la época de los Autocinemas. Encerrados todo este tiempo pues como que ya hace falta hacer algo diferente, ¿no? Aparte que pues ya se había perdido la costumbre de los Autocinemas, creo que ya no había desde hace mucho tiempo. Respiras otro aire totalmente y es una experiencia padre, porque a lo mejor nosotros por la edad sí llegamos a vivir esa experiencia, pero nuestras hijas no. Entonces, pues esa es la novedad. En el medio de todas las circunstancias que estamos viviendo tan difíciles, pues es una buena alternativa. Los ocupantes de los 263 autos que ingresaron a la proyección pasaron por filtros de seguridad, en donde se les tomó la temperatura y revisó que trajeran cubrebocas. Personal de logística indicaron a los asistentes en donde debían colocarse para guardar la sana distancia. Ya dentro del Autocinema, el espacio contaba con sanitarios con papel, agua y jabón. Los asistentes llevaron sus palomitas y lo que quisieran comer durante las funciones. En punto de las 5 de la tarde, por la pantalla LED y el audio envolvente, comenzó la película Tercera Llamada. Los asistentes de todas las edades se mostraron alegres por la iniciativa. Fantástico, la verdad es una forma de salir de la rutina en esta pandemia, es muy buena idea. Con estas proyecciones, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura de la Capital, buscan ofrecer actividades recreativas y seguras a los capitalinos y visitantes. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias. ¡Gracias!